Tiene la palabra la diputada Katia Cambronero. Muy buenos días a todos y buenos días a los costarricenses. Doña Pilar, deje de mentir, por favor. Es impresionante cómo usted miente patológicamente todos los días en esta Asamblea Legislativa. Nada más para desmentir las palabras de la diputada Cisneros, el viernes en la tarde estuve con el viceministro de Ambiente viendo el anteproyecto que aquí la diputada dice que no existe. Y sí existe el anteproyecto. Y existe un anteproyecto a solicitud de una diputada y no la comunidad, que eso me parece gravísimo. Y uno no entiende cuál es la defensa y el interés de una diputación que va y le pide a un ministerio que hagan un anteproyecto a un capricho que ella quiere, particular. El ministerio va y busca 30 mil dólares, que eso fue lo que costó el anteproyecto, sin una consulta a la comunidad. Diputado Gilbert Jiménez, usted que fue muchísimos años alcalde de un gobierno local, usted sabe que los proyectos locales se ven primero con la comunidad, ¿verdad? Y no necesariamente solicitud de una diputación. Entonces, para que los costarricenses y sobre todo los santaneños que en este momento nos están viendo, sepan que efectivamente hay un anteproyecto que costó 30 mil dólares, así que la diputada está mintiendo. Y señora Cisneros, la que dio el monto de la inversión fue usted en un control político. Ella fue la que dijo que costaba 19 millones de dólares y que se iba a financiar con fondos privados. Así que no salió de esta diputación, sino que salió de la misma diputada que hoy miente y mañana también, pero se enreda ella misma en sus propios mecates. Yo estoy defendiendo la posición de la comunidad, de los santaneños, y eso lo voy a seguir haciendo, porque me parece que es invasivo llegar a decirle a una comunidad que es lo que hay que hacer en un terreno que fue donado para la comunidad y que de la noche a la mañana surja un interés extraño. Yo quisiera que ese mismo interés se prestara a los proyectos de seguridad y verla defendiendo proyectos de seguridad en esta Asamblea Legislativa, pero no pasa así, pasa por un parque en una gestión pésima que tiene el MINAE. Imagínese que no puede ni siquiera dar adecuadamente un permiso de tala en una zona protegida. Ahora imagínese el MINAE administrando piscinas totalmente desnaturalizada. La razón de ser del MINAE, porque el MINAE lo que tiene que hacer es proteger áreas de conservación a través del SINAC y no administrar piscinas para los costarricenses. Así que solo voy a hacer esta intervención para desmentir lo que aquí se acaba de decir. Tendré la información que se las haré llegar a todos los costarricenses y evidentemente a los diputados de esta comisión. Y yo espero seguir teniendo el apoyo para que este proyecto de ley, que lo quiere la comunidad y que fue presentado por la comunidad y que a la comunidad no se le ha respetado, se siga manejando de esta forma. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Katia Cambronero. Le quedan 12 minutos. Tiene la palabra la diputada doña Pilar Cisneros hasta por... Dos minutos, 14 segundos. Gracias, señor presidente. Vean, costarricenses y compañeros, yo vine aquí a construir, no a recibir insultos. O sea, la diputada Cambronero, evidentemente, como no tiene argumentos de fondo, entonces viene a insultar, a decirme mentirosa, caprichosa. A ver, es tan absurdo el argumento de la diputada Cambronero que habla de piscinas. A ver, compañeros, ahí no hay una sola piscina, ni una, para que vean cómo habla en falso, cómo habla sin saber de lo que está hablando. Entonces aquí la mentirosa y la caprichosa es la diputada Cambronero. A ver, compañeros, yo les estoy pidiendo esa sesión de trabajo, ahorita presento la moción, cuando ustedes tengan todos los elementos de juicio y sepan exactamente lo que se va a hacer ahí, pueden tomar una decisión acertada. El problema con esta comisión es que se ha negado a escuchar a la otra parte y cree que solo la comunidad de Santana tiene voz y voto aquí. Les recuerdo una vez más que los terrenos no son de la comunidad de Santana. Los terrenos le pertenecen al MINAE, al MINAE, y al MINAE ni siquiera se le escuchó. Así que, señor presidente, ya voy a presentar la moción y la verdad es que da lástima que una diputada de la República venga aquí a insultar y no a presentar argumentos de fondo. Muchas gracias. Unite a LINA y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. ¿Cómo comprar loto en JPS en Línea? Accede al sitio web www.jpsenlinea.go.cr. Inicia sesión con el usuario y la contraseña o utiliza la firma digital. Una vez iniciada la sesión, hace clic en el logo de Loto o elegí la opción desde la barra lateral, Compra de Loto. Lo siguiente que debes hacer es seleccionar el sorteo que deseas jugar. Elegí 5 números del doble 0 al 40. O también puedes jugarlo a gallo tapado, haciendo clic en el símbolo del gallo. Y si quieres jugar Loto o Revancha, solo tienes que activar la casilla Juega Revancha. Y luego haces clic en el botón de Agregar Número. Una vez que tienes todos los números agregados, le das al botón de Pagar. Seleccionas el método de pago de preferencia, ya sea el pago con firma digital o con tarjeta de crédito o débito. En la ventana emergente, rellenas los datos solicitados y haces clic en Pagar. El sistema automáticamente realizará una transacción segura. ¡Y listo! Ya compraste Loto de manera digital. Puedes revisar los números que compraste en la pestaña lateral del Loto, haciendo clic en Números activos si son de sorteos que aún no han sucedido. Y si son de sorteos pasados, puedes verlo en el historial de compras. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien.